Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Bueno, lo prometido es deuda. Es un dicho que decimos en Argentina, no sé si lo dicen en alguna otra parte del mundo, pero en Argentina se usa mucho. Y como les dije, vamos a hacer un Tini Preguntas del Icort Me Study Tour. Tini Preguntas Tour. La cantidad de preguntas que hicieron, o sea, no es normal. Ay, ahora estoy a dos cámaras, miren, voy así, voy así, voy así. Tengo los dos perfiles. Vamos a arrancar con la primera. Amén. Arroba flower muslera. El muslera es el apellido de mi mamá. ¿Cuál es tu favorito de hairstyles? Alba. Un outfit so far. Tiene Preguntas Tour. Ay, Dios. Ah, creo que uno de nuestros preferidos es el outfit acá, poneme la foto, que estoy dorado y negro, que tengo como el culote ese y el top que es como dorado, dorado y negro, como con lantijuelas, y con el peinado que más me gustó llevarlo. Ay, es que somos tantos, tantos, tantos. Bueno, hay dos. Me gustó mucho. La trenza larga, yo me ve como una trenza larga como hasta acá, pero desde acá arriba, que la revoleaba así por todas partes. O me puse como un pelo con mucho rulo para estrenar en Madrid y también lo usé en Berlín. Como con unas trenzas acá, bien, pero todo ruloso acá. Me gustó mucho ese peinado. Arroba mylove.tini2017. Dice, ¿qué preferís, cantar o bailar tus canciones? Las dos. No puedo. No. ¿Puedo de las dos? No puedo. Te juro que no puedo. Porque yo les cuento, hay un momento en el show donde estamos bailando como unos locos, todos bailando y cantando mis canciones. Y hay otro momento del show en donde es todo acústico y solamente las estoy cantando. Y en los dos momentos hay sensaciones tan diferentes y que las disfruto tanto porque son tan diferentes que no puedo elegir. No puedo, chicos. Decían ustedes. Por mí. Arroba elicalavtini. Tiene preguntas tú. ¿Estás emocionada por el espectáculo en Argentina? Te amo, reina. ¡Argentina! Me pone. Estoy muy emocionada por llevar este show que hace tanto estamos haciendo acá en Europa a mi país. Imagínense lo que es para mí. Bueno, obviamente soy argentina y estoy recorriendo tantos lugares siendo argentina y es increíble ver como la gente francesa, alemana, viene y te habla en español y cantan en español. Imagínense cuando lleve todo este espectáculo a la Argentina. Estoy muy, muy emocionada. Así que los espero a todos el 30 y el 1 de junio a todos ustedes en el Teatro Gran Rex para disfrutar de este gran show del Got Me Started Tour que falta muy poquitito. Estoy muy ansiosa. Andrea, Close to Martina. ¿Cuál es el regalo de una fan que más te ha emocionado? Tiene preguntas tú. Vuelve pronto a España. ¡Ay! A ver, ¿el regalo de una fan que me haya emocionado mucho? En realidad todos, todos me emocionan mucho. Vieron que siempre, bueno, hacemos los videos en donde leo las cartas y creo que a veces sí lo que más me emociona es como leer sus palabras y lo que me escriben y... Porque es como que me abren ustedes su corazón y me cuentan todo lo que les pasa en sus vidas, qué les hace felices, como todo lo que fueron creciendo conmigo. La verdad es que eso me emociona mucho, leer sus cartas. De hecho, si quieren ver de este video que estoy hablando, que es donde abro todas las cartas de ustedes y las vamos viendo y todo, miren, acá les dejo el link, apretan y lo pueden ir a ver directamente. Arroba Dark Tini. ¿Te preferís performar cuando los fans están standing y dancinando conmigo? Me refiero, siempre van a ir a la pantalla en el final. Tini, preguntas tú. Sí, me encanta. Me encanta porque es como... Sentís ahí toda esa energía de la gente que está disfrutando, bailando y cantando como... Es lindo también cuando están sentados, pero bueno, cuando están parados y cantando y bailando y los tenés a parte tan cerca, es la mejor parte del show, claramente. Claramente. Arroba Flawless Martina. Sería. Amo profundamente cuando haces este tipo de videos, aunque no me leas. Mira. 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 Te estoy leyendo. Te mando un beso muy, muy, muy grande y te quiero mucho. Arroba Dark Tini. The Europe Tour is coming to an end. How are you feeling about it? No quiero que termine. No quiero que termine. La pasamos tan bien. Pasamos tan bien en esta gira. Disfruté cada show, disfruté cada público. Es decir, como no puedo creer lo que me está pasando, la oportunidad que estoy teniendo. Pero, no, la verdad es que no quiero que termine. Quiero vivirlo todos los días. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí presentes. Que nunca me voy a olvidar de esta primera gira de mi Codney Study Tour. Y que, bueno, que ahora Latinoamérica preparase. Porque voy para allá. No, no me voy tan rápido. No me voy a ir tan fácil. Tranca palanca, tranca naranja. Me dijeron la tranca de naranja porque el real ya me estaba comiendo una naranja. Y en vez de tranca palanca ahora dijeron tranca naranja. Sueñas Martina. What's your favorite song? My favorite song is Fine Ears Keepers. Uy, temón. Fine Ears Keepers. The smile of my face. You made a believer. Alba, Esteban, vení para acá porque se sabe de la coreografía, una de la coreografía del tour. Vení, Alba. ¿Querés que llame a Pancho y lo hacen juntos? Sí. Lo pará. Lo llamo a Pancho para que venga con vos. Así no te sentís sola. Hola. Pancho, tenés que bailarnos. ¿Cómo? Con Alba. ¿A la cámara? Sí, a la cámara. Hay chance. Sí, sí, hay chance. ¿Qué van? Sí, hay chance. Vení, Adita. Vení, vení. Porque una fue me preguntó. Te digo lo que me preguntó. ¿Cómo me vas a hacer esto? Así que vamos a bailar. ¿Y ahora vamos a hacer esto? Vamos a poner la música. ¿Se la saben? ¿Se la acuerdan, no? Pancho, ¿te la acuerdas? Yo me acuerdo hasta esto. No. No, acá, 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 acá. Palma. K. Palma, acá, acá. ¿Y después? Después, palma. La cabeza, ya no sé. La cabeza, acá, acá. Y después, a pechera, pechera, acá, acá. La cabeza, cabela. Libre, libre, libre. No tiraste el tiro por abajo. Smoove, smoo. Abajo, arriba. Libre, 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 libre. Smoove, smoo. Mano. Smoove, mano, smoo. Palma. Palma, a, a. Palma. Cabeza, cabeza. Fiechere, fiechere. Fiechere, fiechere. Cadera, cadera. Mano y can, can, can. ¡Bravo! ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué es él? ¿Lo que enseñó ella? 10, 10, 10, 10. Chicos, tienen que aprenderlo. Chabón. Vino engañado. Vino engañado, ¿no? Vino corriendo, además. Mamá siempre me reta cuando hago esto. ¿No ves que no queda más, me dice? Bueno, mamá. Bueno, la verdad es que hicieron muchas, pero muchas preguntas sobre el Got Me Started Tour y son tantas que no quiero dejar de responderlas. Obviamente que quizás no puedo responder todas, 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 pero vamos a hacer un nuevo video en donde voy a seguir respondiendo a más preguntas sobre el tour para seguir respondiéndoles a todos ustedes. Así que, bueno, no se pierdan el próximo video. Y no se olviden de suscribirse y los quiero con todo mi corazón. ¡Mua!